Bueno, lo más que a nosotros nos motiva y nos impulsa a seguir profundizando mucho más nuestros conflictos, sabemos que en cada comunidad hay conflictos, pero muchas veces intervienen las mujeres en esta solución de los problemas, pero ahora que tenemos la posibilidad de poder generar un marco normativo nuevo en base a la constitución política del Estado, entonces las mujeres también tienen que estar presentes, ellas tienen que ser también propositoras de los cambios, son puntos que se vean en el marco normativo, y sabemos que bien han participado también en muchos eventos, en la ley de deslizos jurisdiccionales, y ahora se coordina, más antes no se coordinaba, entonces las mujeres también deben estar esperando que nos convocan, que no nosotros mismos convocan, donde estén en estas autoridades, y conjuntamente ir proponiendo normativas para poder dar un marco legal que realmente nos favorezca y beneficie a todos. En el marco nacional, digamos, ¿cómo se ve el tema de la situación del conflicto, pero en razón de género? ¿En las comunidades a nivel local se puede ver esto? Bueno, sabemos que ahora a nivel nacional las mujeres estamos levantándonos, no es antes, porque estamos, como siempre decimos nosotros, bajo la mesa, y no queremos salir más allá, no, que tengo miedo, que no puedo, que no tengo tiempo, que mi esposo no me deja, yo digo que las compañeras es decisión de nosotros mismos, para podernos esto poner al tanto de todo lo que acontece en tema legal, en el tema orgánico, en el tema político, en el tema social, y el tema de identidad cultural que decimos, entonces, por eso, todo este proceso que vamos avanzando debe de estar presente en la mujer, proponiendo para poder hacer un marco legal para que todos, especialmente construyamos un Estado plurinacional al servicio de todas y todas, para que de esta forma solucionemos y demos, desde todo, la representatividad y la participación de las mujeres en las diferentes etapas de restauración, de conflictos, de poder ayudar a que los problemas queden ahí y no estarnos haciendo, ¿cómo decir?, mal enemigos entre comunidad, entre comunidad, o puede ser entre familias, ¿no? Entonces, eso debe de ser superado, tenemos que tener una nueva visión de lo que hay en la comunidad, que sea para el desarrollo de todo, si bien tenemos nuestros terrenos, respetarnos, pero no que no sea el motivo de que nos generen un conflicto y tengamos un problema por siempre que no nos podamos ni siquiera avesar el salón, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos cuidar, la integridad de la familia, la comunidad, y, o sea, campo o en el barrio también, que no haya intereses individuales o de grupo y dividamos la estructura orgánica, sino que tengamos la capacidad de poder articular una nueva sociedad donde veamos que lo que nos ofrece la Madre Tierra, los recursos naturales, minerales, gasíferos o hidrocarburos, sea para podernos desarrollar y si es la Madre Tierra, como decimos, acceso para producir esto, tengamos tierra, que sea para usarlo en bien de toda la comunidad y mejoremos la condición de vida, la familia y así al entorno. Gracias. Gracias.